Hola equipo, buenas tardes, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden editar sus fotos con sus clientes distribuidores o cuando reciben un pago, ¿ok? Vamos a usar esta aplicación que se llama PaceArt, pero entonces primero vamos a ir a la foto que queramos editar, por ejemplo, esta foto, un ejemplo, por ejemplo, esta foto del amanecer, ok, vamos a ir aquí en la parte donde dice Compartir, la vamos a enviar a la aplicación, a la PaceArt, PaceArt es una aplicación gratuita, no tienen que pagar por ella, simplemente que la descarguen, les va a aparecer ciertos anuncios, ustedes simplemente cierran las ventanas y no tienen que hacer absolutamente nada más, es muy buena aplicación, le dan aquí en el cuadrito de cerrar, ok, les va a mandar la foto que ustedes enviaron y la parte en que yo las edito es aquí, aquí en Herramientas pueden ponerle, ajustar, pueden ponerle luz, quitarle, ponerle, ok, en esta parte donde dice Efectos, el que yo más uso es este que se llama HDR, porque le da vida a la foto, ustedes pueden, le da vida y ustedes lo manejan así mucho, poquito, mucho, poquito, como les guste, les da ok, y luego aquí en la parte de Agregar Foto, ustedes van a escoger la foto que le quieran agregar, por ejemplo, la del pago del día de hoy, vamos a ver dónde está, por ejemplo, este, le da aquí Añadir y pueden recortar la foto, la recortan de lo que ustedes quieran que salga, ok, por ejemplo, así, le dan ok, y acá ya pueden ustedes acomodar la foto donde ustedes quieran, ok, en esta parte de Opacidad ustedes pueden quitarle o ponerle a la foto, quitarle o ponerle, quitarle o ponerle, ok, si ustedes quieren que se vea como transparentosa, entonces van aquí a la parte de Mezcla y le van a poner la parte de Multiplicar, y así se va a ver la foto transparente y ustedes la acomodan donde ustedes quieran, por ejemplo, así, ok, miren qué bonita se ve, ustedes la acomodan donde quieran, ok, y ya cuando esté bien acomodada la foto donde ustedes quieran, le dan en ok y ya queda la foto. ¿Cómo pueden tapar el número del pago? Ustedes simplemente van aquí donde dice Princeles, es una de las que yo uso, y escogen la que ustedes quieran, por ejemplo, a mí me gusta mucho este, y simplemente con una cosita le pueden hacer así y tapan el pago, o también si quieren, por ejemplo, poner un muñequito, pueden darle aquí en esta parte donde dice Calcomanías, y pueden buscar un muñequito, por ejemplo, una estrella, ok, le pueden dar a clic, clic, y les va a aparecer la estrella, ya ustedes la ponen pequeñita y la ponen donde quieran tapar, ok, así pueden tapar sus pagos si lo quieren tapar. Cuando le den ok, ya queda la foto lista, y tienen que darle acá, incluso pueden agregar textos también a la foto, y ustedes pueden escoger su fondo, y el color que tiene la foto, le dan ok, entonces ya ustedes le pueden poner color a la foto, el color que ustedes quieran, ok, por ejemplo así, y pueden ponerle incluso a borde, cuando le dan en sombra, ustedes le dan en opacidad, y pueden ponerle así, como opacidad, para que salga así como con sombrita, miren, es súper chévere, entonces pueden ponerlo acá así, decoran su fotito, ustedes usen su imaginación, porque hay muchas formas en que pueden darle promoción a su negocio, así queda bien bonito, ok, pueden poner este brillito, me gusta mucho este color, pueden ponerle tamaño, así muy grueso o delgadito, y ponen por ejemplo así, y es una forma que queda muy linda la foto, llamativa, le dan ok, y simplemente van aquí, y le dan en guardar, y guardar imagen en el dispositivo, luego van a ir a sus fotos, y les va a aparecer en el álbum de PixArt, ok, aquí va a aparecer la foto que acaban de guardar, y así lo pueden hacer con todas sus fotos, espero les haya ayudado el video, un abracito, cualquier duda me escriben, un beso, bye,